Para mí siempre será un gran gusto venir a esta tierra, venir a Cocula, sobre todo venir a entregar algunas obras que hemos trabajado junto con el presidente municipal, proyectos importantes este en específico, que aunque es una obra de infraestructura vial, tiene un impacto directo en la atención en materia de salud para esta población, pero que también va a ayudar a la gente que vive en esta zona de Cocula, que me acuerdo cuando vimos esta calle, cuando venimos la primera vez, pues era verdaderamente un desastre, estaba hecha a pedazos y creo que hoy se entrega una infraestructura de primera. Gracias a su apoyo, pues es una realidad, así que de corazón nuestro pueblo coculense les da las gracias, les agradece todo el apoyo a la cuna del mariachi y reiteramos nuestro compromiso con su proyecto, con usted, a seguir trabajando siempre por el bien de la cuna del mariachi. Bueno, estamos llegando al Instituto Tecnológico Mario Molina aquí en Cocula, la verdad muy contento y orgulloso del trabajo que se hizo para poder reconstruir de entrada el camino de ingreso por el que los estudiantes pasaban todos los días y que era presidente el día que venimos, un verdadero peligro por lo deteriorado que estaba, los accesos, los accesos, las banquetas, el domo que hicimos y este nuevo edificio del Mario Molina, que en total todo lo que tuvimos que invertir para este proyecto fueron más de 33 millones de pesos que hoy estamos viendo ya terminada esta obra listos para arrancar el siguiente ciclo escolar y la verdad sobre todo muy comprometidos a que esta opción educativa pueda irse consolidando en el tiempo, pueda ofrecer muchos mayores servicios a toda la región en la que nos encontramos, tenemos una apuesta en la que verdaderamente creemos, Alfonso yo creo que esta viene a ser una inversión que fortalece toda la red que tienes bajo tu responsabilidad y quedó muy bien, salvo tu mejor opinión, tú que eres especialista en los temas estos. Quedó muy bien señor gobernador y quiero reconocer la labor realizada también por la directiva local, por la dirección del Mario Molina y cómo estamos trabajando en la transformación de todo el Mario Molina, este es un buen ejemplo de cómo se está haciendo moderno, funcional, de primera calidad para nuestros alumnos y para nuestros maestros y así estamos haciéndolo en otros campos. Oye director y pues cambió la cosa ¿no? Se ve diferente de la vez que venimos hace ya casi, ¿cuándo fue? Hace más de un año, más de un año venimos, lo veo muy diferente ¿no? Así es señor gobernador y va el agradecimiento en nombre de toda la comunidad tecnológica de la red de unidades académicas del tecnológico Mario Molina y particularmente de la unidad académica COCULA, se beneficiarán 400 estudiantes y tendremos una capacidad instalada del doble. O sea podemos crecer al doble todavía. Al doble señor gobernador, eso es lo interesante. Claro, sobre todo para que los jóvenes de esta región entiendan que hay alternativas en la oferta educativa que está haciendo Jalisco y sobre todo que aquí estamos diseñando programas que están orientados a responder a las demandas del sector productivo, es decir para que la gente que egrese de esta institución tenga trabajos estables, bien pagados, esa es la apuesta de largo plazo y la verdad es que es una inversión muy importante ahora que estamos haciendo un recorrido para ver toda la infraestructura educativa que construimos y preparamos para el regreso a clases, pues qué bueno y qué padre venir a ver el Mario Molina y verlo así, tan cambiado en proceso de transformación permanente y de adaptación a las nuevas realidades. Así es que pues los invitamos a que hagamos un recorrido para que vean no solamente el nuevo edificio, el domo, el camino de ingreso que es una vialidad además incluyente con ciclovía, con todo lo que se tiene que hacer para hacer las cosas bien hechas. Vamos a hacer el recorrido por el Mario Molina. Aquí es para que vean cómo está ya equipado una de las aulas, todas las huellas podotáctiles para accesibilidad y vean fácil, todos los muebles nuevos, mobiliario de primera, todas las instalaciones conforme a norma, la verdad es que el edificio que es espectacular, los laboratorios, el área de coworking está la verdad muy muy bien, pero eso es muy escondido, estamos haciendo el recorrido y la verdad es que da mucho gusto ver cómo esta institución se está actualizando para poder ofrecerle servicios educativos de primera a no a Cocula solamente, sino a toda la región. Felicidades, un gran honor ser su compañero de trabajo y a echarle ganas porque viene una etapa muy importante para el Mario Molina en Jalisco. Muchas felicidades y que viva Cocula y que viva Jalisco. Gracias. Gracias.